Para quienes buscan estructura, solidez y un padrillo importante, recomendamos del Goyaz Canuto. Este vallo encerado de muy buena estructura, bien rectangular, con impecable línea superior, es otro hijo del Ñandú Puelche, reservador en campeón de Palermo, padre de tres grandes campeonas y excelente productor del momento. Su madre, la Alpargata, es una hija del Mañanero Aromado, otro padrillo usado en esta cabaña de muy buena producción, que después fue adquirido por Enrique Tronconi y Cabaña Aguas Buenas. Es un hijo del Mañanero Chuchoca en La Aromada, que va al abanico. Más abajo, la patrona, hija del Bocado, Bocado Caballo gran fundador y presenta en importantes premios, tanto en esta cabaña como también en Cabaña La Brava y las Cabañas de Tronconi.